Yo soy como la ruleta que anda dando vuelta y vuelta Hasta hallarme una mujer Que tenga su casa propia y también carro de baño Que me dé bien de comer Que me tenga acostadito, bien conmigo y bien gordito Es lo que tiene que hacer Que me dé toda su peria pa' tomar y emborracharme Pues así tiene que ser Si te gusto y tú me quieres No me dejes trabajar Que no ves que estoy enfermo Y me puedo lastimar Yo ando alegre en la parranda Porque a mí nadie me manda Y a todas puedo querer Si hay alguna que me quiera Y que de mí se enamore Me tiene que mantener Siempre busco a las casadas Y que estén bien divorciadas Que me puedan sostener Con su cheque del Estado Y estampillas para el diario Que más puedo yo querer Si te gusto y tú me quieres No me dejes trabajar Que no ves que estoy enfermo Y me puedo lastimar Ay, mujeres, como abundan todas ustedes Sí, señor No te gusto y no Dream No te gusto y no lub planes Meolin a mi casa Y regresar No te gusto y no No te gusto y no Me hazguen Si te gusto y no Te gusto y no